bueno amigos de YouTube quiero mostrarles el método que utilizo para germinar las semillas de palmas método rápido aproximadamente unos tres meses que he utilizado ya está germinada la palma en este caso vamos a germinar estas semillas de palmas ustedes pueden ver aquí yo la he recogido en el día de hoy y la puse a germinar hace como tres meses la que recogí hace tres meses quiero poner a germinar esto otra vez entonces quiero mostrarles el método que yo utilizo yo cojo esta semilla de palma en una vasija de barro y le incorporo un poco de tierra y ahí yo pongo las semillitas mías de palma de forma tal de que el sol yo la pongo la boca para el este para que no me la ataque el sol y entonces el agua va a recubrir otra vez con tierra ella va a poner el pocito en un lugar que le dé sombra pero que pueda alcanzar el nivel de agua necesario para ella entonces el cabo de los tres meses que se obtiene el cabo de los tres meses se obtiene el resultado de esto y si se puede ver en cámara se ve acercate la imagen se ve bien ahí como está germinando a esto ok aquí se ve como la semilla está germinando se ve bien ahí la raíz y todo lo que tiene son aproximadamente tres meses no llegan a los tres meses a ver voy a mostrarle otra miren otra palma miren otra palma otra palma ya pero a estas palmitas que voy a hacerme junto con estas están estas que están aquí que fueron las primeras que me las hicieron son esa misma especie de palma una palma es una mentada muy bella que se reproduce muy fácil como puede apreciar entonces que el proceso viene ahora pasarla a un envase individual cada una para que siga su evolución hasta que aparezca una palma una persona alguna persona que la quiera adoptar las palmitas estas para adornar para adornar su jardín y aquí el suministro de tierra necesaria vamos a preparar la otra aquí tenemos la otra hacemos lo mismo la colocamos en el recipiente en el incorporamos en el incorporamos estas palmitas son muy dulces ya que se reproducen muy fácil son unas palmas bellas nos queda otra por aquí le vamos a hacer lo mismo vamos a pasarla a su recipiente donde van a quedar para después cambiar así de envase hasta que aparezca una persona como repito que quiera adoptar estas palmitas ahí yo tengo variedad de palmas he utilizado con otros métodos para producirla por semillas pero el más eficiente ha sido esto entonces aquí ya yo tengo estos vacíos y aquí yo no tengo más semillas de palmas voy aquí a aplicar ahora con otro tipo de palmas esta es una semilla de una palma también ornamental se lo voy a apreciar en cámara ahí se ve la semillita ok vamos a incorporar un poco de semillas ahí vamos a incorporarle un poco de tierra esperamos los resultados aquí a dos o tres meses este es el mío aquí tengo un grupo más de estas palmitas que yo sembré quiero mostrarla después le voy a trasplantar yo esta no ha nacido pero sin embargo esta la pueden ver ahí con la raíz y el verdecito aquí ya que está saliendo esta de todas las que se ven miren esta otra está botando la raíz acá abajo la voy a dejar ahí ve la raíz ahí la puntita de la raíz blanquita esa ahí y vamos a esperar que siga su evolución y su desarrollo tienen la misma fecha que esta esta le voy a poner más semillas ahí le voy a poner un poquito más de tierra y al parecer que lo que le faltó fue tierra para cubrirla sin esperar su evolución estas vacías yo las pongo de lado de forma que no me acumulen agua bueno espero que les haya gustado esta demostración de como reproducir las palmas lo más rápido posible que se reproducen no llegaron a tres meses esta la voy a sembrar ahorita cuando termine la filmación espero que les gusten estos tipos de videos que yo hago aquellas personas que no se han suscrito a mi canal sugiero que lo haga y decirle a a maria amado como se reproduce la palma que me estaba preguntando como se reproducen las palmitas aquí están viendo aquí el resultado y un saludo para maria amado y para todos los demás amigos que ven el canal mío de youtube bueno hasta un próximo video y muchas gracias recuerden suscribirse y si les gustó el video den dedito arriba muchas gracias